¡Lleva! 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 Fue mi padre un gallero, mi pariente Y mi madre también fue un hermosa capotero Sobre por eso el hijo del palenque Y vivir entre los gallos me fascina A los gachos les pido yo a la gente que se muere en un palete de pavos A los gachos les pido yo a la gente que se muere en un palete de pavos A los gachos les pido yo a la gente que se muere en un palete de pavos Se usó para hacer este corrido Me perdonan si es que está mal escrito Es que se ha escribido y con plumas de un gallo pino El amor en fibra yo me he perdido Y también me gusta la bravada Alguien dijo, tal es que nunca pierde Pues con eso se pide el ser Porque el último arrebata Alguien dijo, tal es que nunca pierde